¡Solamente! ¡Solamente una vez! ¡Solamente una vez y nada más! Una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza. La esperanza que alumbró el camino de mi soledad. ¡Solamente una vez y nada más! Se entrega el alma con la dulce y total denunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¡Solamente una vez y nada más! Se entrega el alma con la dulce y total denunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. ¡Solamente una vez y nada más! Estamos, amables amigos, transmitiendo en vivo desde la Chata Terranova. Estamos a tres cuadras de Manuel Acuña, a tres cuadras de Avenida México, a dos cuadras de López Mateos. Tengo el honor de presentar a la Rondalla del Ayuntamiento de Guadalajara. Y está aquí el señor director Bernardo Ortiz Capetillo Vente. ¡Sí, señor! ¿Qué tal? Buenos días, don Ramón. Cuéntame la historia. ¿Cómo nace la Rondalla? Bien, al inicio de la Administración 83-85, hay el proyecto de crear la nueva Oficialía Mayor de Asuntos Culturales. se pone a funcionar con el profesor Gustavo García Villa y se integran algunos grupos como algún aporte, ¿no? Grupos musicales. Hay un primer intento de lo que era una rondalla con Vallarta Plata, pero en la Administración 86-87, se oficializan los grupos, se profesionalizan, por así decirlo, y me hacen la consigna a mí, el profesor Héctor Montión, de crear un grupo oficial del Ayuntamiento, se ponen un grupo en forma, que cubriera las necesidades de entretenimiento, cultura, recreación y esparcimiento de la comunidad. Para eso fuimos creando los grupos. Empezamos en aquel entonces el ballet, el mariachi y la rondalla. Poco a poco se fueron integrando más grupos. Desde entonces ha estado trabajando la agrupación. De los que quedamos de aquel entonces, quedamos pocos compañeros, la compañera Caro desde el primer proyecto. A ver, la compañera Caro, ¿dónde estás? Te están sacando al balcón. A sus órdenes. O sea que tienes 50 años en la rondalla. Pues de 87, acá son 36, 37 ya oficiales. Pero del 60. No, del 83. Ah, del 83. Muy bien. Soy luz de luna o de sol. Tendida como una cinta, voz. Un rano de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con trumor. Arrebol de los claveles y las mejillas de flor. Perfumada de valoria, no se habla de mañanita. La bebedita sonríe cuando sube la caricia. Y la búculi se ríe y la ventana se agita. Cuando por esa vereda su fina estampa pasea. Fina estampa. Caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera más que un sombrero. No sonriera más hermoso ni más dulciera. Caballero, y en su antaranda reluce la cenarantaranta. Música Lleva por los aguantes de los porkos encantados. Lleva por la suerlas si a los amores soñados. Venedita que se arruña con patrétales cortados Tampón de chafín de seda y justas albidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Quede recorrer cantando por si te puedo alcanzar Vida estampa, caballero, quien te pudiera guardar Vida estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que estuviera bajo un sombrero No sonviera más hermoso ni más luciera Caballero, quien santa la cabrera se lacerá A la tarantá Voy a presentar a todos y cada uno de los integrantes de la rondalla Como vean ustedes, es el señor director Y aquí está mi compañero Octavio, ¿qué? Alcalá Octavio Alcalá, de la Puerta de Alcalá Viene primero las damas Y luego las damos A ver, ella siempre está de buen humor Con esa sonrisa iluminando al restaurante Gracias, muy amable Gracias por toda la invitación que nos hace siempre usted Y mi nombre es Adriana Farías Adriana Farías, ¿y tú? Ya dijimos que eres Marta Carolina Castro Muñoz, para servir a usted Muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal? Buenos días Yo soy Carolina Castro También hija O sea, eres su hija Sí, claro ¿Y cuál es mejor para tocar el requinto? ¿Tú o tu hija? Pues ya me superó al maestro Sí Pues así tiene que ser Acá está otro requinto ¿Tú eres? Hola, buenos días Mi nombre es Gabriela Ríos ¿Gabriela? ¿En dónde naciste, Gabriela Ríos? En Tlequepaque Ah, eres mi paisana Sí Sí, ahí vivo yo en Jardines de la Paz Y luego tú, tú eres Elizabeth Dávalos Escobar Elizabeth Dávalos Escobar Muy bien, pues Ahora vamos a pasar acá con los jóvenes ¿Tú eres? Jorge Ríos, buenos días Jorge Ríos Jorge Ríos, no te rías ¿Qué tal? Buenos días Mi nombre es Benito López Alvarrón Ah, muy bien Tienes nombre de De que te gusta el rock ¿Y tú? Mi nombre es Armando Valdés Cendejas Muy bien Mi nombre es Jesús Armando Martínez García Muy bien Y aquí está mi amigo Antonio Godoy Antonio Godoy Él también siempre está de buen humor Igual que tú, ¿verdad? Siempre Buenos días Hugo Aguilar Hugo Aguilar El señor director Bernardo Ortiz Capetillo Y mi querido amigo Buenos días Eduardo Gaitán Eduardo Gaitán Néstor Samuel ¿Cómo? Mi nombre es Néstor Samuel Néstor Samuel ¿Y tus apellidos? Hernández 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 Alcuadrado ¿Y tú? Buenos días Arturo Gutiérrez Arturo Gutiérrez Y tú eres de reciente incorporación, ¿no? Tenemos ya un año y medio apenas aquí Pues ya estás crecidito Para el año Muy bien Vamos a seguir escuchando A la rondalla del ayuntamiento de Guadalajara Nomás quiero suplicarles que acepten estos mensajes comerciales Café La Flor de Córdoba Café La Flor de Córdoba Paten el tostador a su taza Café La Flor de Córdoba Un café para crear La Chata Terranova Donde el confort y el buen sabor se dan la mano La cocina en los más altos estándares de higiene Los platillos con nuestro sazón único e inimitable Y la atención personalizada Los esperamos en Terranova 405 A tres cuadras de Avenida México Club de Golf Valle Imperial Campo de nueve hoyos con plataforma de prácticas Gimnasio con instructores certificados Canchas con clínicas de tenis y fútbol Pista de tartán Alberca recreativa Salón de clases Espacios para eventos Y todos los servicios Abierto al público Llame al 33 36 24 16 75 extensión 110 Yo recuerdo que escuché por primera vez esta canción Hace más de 70 años En aquel entonces la cantó Pedro Vargas Y estaba en un programa que se llamaba El estudio de Agustín Lara Así que vamos a escuchar la versión igualmente valiosa De la rondalla del Ayuntamiento de Guadalajara A Tengo un amor Venga Tengo un amor Y lo traigo tan adentro, que hay momentos que no siento, donde traigo el corazón, traigo un querer, tan adentro está ver mi alma, de perdido hasta la calma, por querer a esa mujer. A esa mujer, yo la quiero como quiere, como quieren esos hombres, que son puro corazón. A esa mujer, yo la quiero hasta la muerte, y para mi buena suerte, soy el dueño de su amor. A esa mujer, yo la quiero como quiere, como quieren esos hombres, que son puro corazón. A esa mujer, yo la quiero hasta la muerte, y para mi buena suerte, soy el dueño de su amor. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que ustedes tienen viniendo cuando menos unos 20 años, ¿no Bernardo? Pues ya tenemos la fortuna y el honor de que nos invite, bastantes ocasiones, ya perdí la cuenta, el cabello estaba negro. Bueno, échale, todos los que traen canas, no traigan la primera vez. Entonces, ya tenemos ratito de estar aquí, festejando y agasajándonos con la gente que viene y aplaude, y con su sabiduría, porque siempre aprendimos algo cuando venimos con usted. Bueno, pues vamos a seguir aprendiendo, porque el que más aprende, soy yo. A ver, dime, ¿por qué entraste a la rondalla? ¿Qué entraste a la rondalla? Y de todos, en este momento nada más están tú y Bernardo, de los iniciadores. Sí, nada más. Muy bien, no, pues mucha… La que sigue también es de amor, ya estoy dando la espalda. Lo bueno es que nomás es la espalda. La que sigue es, ¿cuál? Ahí tengo mi acordeón. Viejo amor. Ah, no, también. Este es un viejo amor que vamos a recordar con la rondalla del Ayuntamiento de Guadalajara. Un viejo amor. Sí, sí, señor, ocho. Dos, tres. ¡Gracias! 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 Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos, me miraron con desprecio, fríamente y sin enojos, y al notar aquel desprecio y ojos que a mí me lloraron, junte si con el tiempo sus amores ha olvidado. ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son mejores, los viejos amores o los nuevos amores? Los viejos. ¿Los viejos? Bueno, tú dirás que los viejos, yo digo que las viejas. ¿Una viuda con dinero? A ver, ¿quién me va a contar las actividades que recién acaban de tener? Bernardo. Bernardo. Sí, estuvimos a mediados de febrero en los festejos del aniversario de la ciudad, dentro de lo que fue el programa G de Luz Guadalajara. Estuvimos 14, 16 y 18 en el kiosco de la Plaza de Armas, en un programa que era de 7 y media a 11, era alternativo, como van entrando los bloques, de 7 y media a 8, 8 y media a 9, 9 y media a 10 y 10 y media a 11. Estuvimos interpretando un programa permanente fijo, las mismas melodías, así todos los grupos que estuvimos era el mismo programa porque era diferente flujo de gente. Nos dimos el lujo de cambiar dos o tres melodías porque siempre hemos sido así arriesgados. Cuando vamos a un evento siempre me saco de la chistera alguna canción que no se ensaya, nada más las muchachas volteen a verme y yo ya sé qué quieren decirme con esa mirada, pero bueno, estuvimos ahí, tenemos esta invitación y todavía tenemos por ahí dos eventos que están pendientes que nos programa el ayuntamiento porque cada evento va programado y avalado por el municipio. Muy bien, nosotros estamos transmitiendo en vivo desde la chata Terra Nova. Yo tengo mi café, mi cafecito ahí, échamelo. No hay café, voy a dejar el plato y voy a agarrar la pura taza porque cualquier restaurante de categoría tiene que tener café La Flor de Córdoba. Café La Flor de Córdoba tiene 85 años de tradición, nació exactamente en frente del mercado Corona. Ahorita les voy a invitar a todos un café y vamos a cafetearnos. ¿Gustan ustedes? Tiene canela y tiene piloncillo. Vámonos a los comerciales y luego regresamos. Club de Golf Valle Imperial, campo de nueve hoyos con plataforma de prácticas, gimnasio con instructores certificados, canchas con clínicas de tenis y fútbol, pista de tartán, alberca recreativa, salón de clases, espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 16 75 extensión 110. La chata Terra Nova. Donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón único e inimitable. Y la atención, personalizada. Los esperamos en Terra Nova 405, a tres cuadras de Avenida México. Café La Flor de Córdoba, nació el 12 de diciembre de 1938, en frente del mercado Corona. Siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café La Flor de Córdoba, purísimo, café La Flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café La Flor de Córdoba, un café para crear. Busca un especialista en transporte urbano. Multiservicio San Martín, reparación y pintura de carrocerías. Repotenciamos unidades. Contamos con la preferencia de las asociaciones más importantes de Jalisco en materia de transporte. Multiservicio San Martín, prolongación Periférico Sur 881, Colonia La Guisachera, en San Pedro Telaquepaque. Teléfono 33 38 60 44 48. O llame a Jorge, el gerente, al 33 160 195 35. Fue en marzo, fue en marzo de 1983, cuando transmitiendo por XCW iniciamos este programa, Gregorio González Cabral, Enrique Bermúdez de la Serna y un servidor. Iniciamos desde entonces hasta el momento han pasado los artistas más importantes del país por el programa, así como las personas que de alguna manera han influido en la vida de Guadalajara. Políticos, deportistas, escritores, intelectuales, todos han venido a lo que primero se llamó sobremesa y hoy se llama supermesa. Hoy estamos celebrando nuestro cuadragésimo aniversario, así se dice el 40, ¿verdad cuadragésimo? Sí, es. Muy bien, pues ahí estamos. Así que lo vamos a celebrar con una canción colombiana de Jorge Celedón, que se llama, es toda alegría, se llama, qué bonita es esta vida. Sí, señor. Un, dos, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se asoma aquí la entana, y te llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la papá de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en tus pies la arena de la playa y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa, de borrarme de la vista, pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duele a tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos grita. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi mente, es bonita hasta la muerte, con canciones y tequila. ¡Ay, qué bonita es esta vida! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, me gusta el dolor que firmé en la mañana, me gusta el primer taringo de café, Sentir cuando el sol se azora en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la voz de una ventana Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Y borrarme de la risa Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi mente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! La música unen todos los corazones y si es con alegría mejor así es, hay que vivir la vida y con alegría a ver, ¿por qué estás tan contenta? ¿qué te ha dado la vida? muchas cosas, salud para empezar, salud por todo, por estar aquí por disfrutar aquí con todos ustedes por compartir un año más aquí con ustedes por estar sanos, por estar vivos por todo bueno, hay unos vivos y otros medio atrantaditos no, no, la mayoría estamos bien vivitos la canción que sigue es cubana, es cubana porque ellos son internacionales y así que vamos a escuchar Guantanamera 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 oye, oye Guantanamera Guantanamera, Guamira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir me quiero, casar mis besos del alma Guantanamera, Guamira, Guantanamera Guantanamera, Guamira, Guantanamera Guantanamera, ole, ole, Guamira, Guantanamera Guantanamera, Guamira, Guantanamera Mi beso es un hombre incendio, mi beso es un hombre incendio Y de un hombre incendio, mi beso es un ciego herido Que mejor te gusta abrigo Guantanamera, Guantanamera 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 Guantanamera, Guamira, Guantanamera Guantanamera Acá estoy, acá estoy Beto, acá estamos, aquí estamos, muy contentos y disfrutando de, ¿qué desayunaste? Unos chilaquiles verdes con una salsa deliciosa, los totopos en su punto, los frijolitos riquísimos y mi café de olla. Sí, café de olla, es el que también me sirvieron a mí, trae piloncillo y trae canela. Delicioso. Estoy platicando con Claudia Ortiz, que nos va a interpretar, porque ya me dijo su hermano Bernardo, una canción de Jorge del Moral, que también está en el colectivo de la memoria general. Se trata, amables amigos, vamos a pasar para allá, vamos a pasar, vente Claudia, vente Claudia. La tenemos, ensayamos como 40 veces esta entrada, así que no nos va a fallar. Aquí está, mira, aquí le canta nomás respiradito al micrófono. Me dice que va a cantar contigo a Dueto. Esta canción es eterna, es eterna, la cantaba siempre un muy buen amigo, la cantaba aquí desde hace 40 años, el dueño de un restaurante que se llama La Rinconada, Raúl Salazar, en paz descanse. Y hoy la vamos a escuchar con Claudia y con Arturo, acompañados por la rondalla del Ayuntamiento de Guadalajara. Así que dije que es de Jorge del Moral, ¿por qué? De la sierra yo vengo, de la sierra buscando un amor, es Morena la chata preciosa que vengo buscando y que amando yo. Y cansado de andarla buscando, ya perdió la esperanza mi amor, y cansado de estar en la ingrata, la ingrata apertura que me abandona. A la virgen le pido que vuelvas y lo encuentre un cariño mejor. Me dám Bunda y lo junto con Arturo, ¿por qué? Me bendiga, guardar! Me bendiga, guardar! ¿Por qué no quieres mirar las noches de la hora junto a mí? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara yo me vire junto a ti? ¿Por qué no quieres que mis ojos y tus ojos se lavaren entre sí? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara yo me vire junto a ti? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara yo me vire junto a ti? ¿Por qué no quieres que mis ojos y tus ojos se lavaren entre sí? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara yo me vire junto a ti? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara yo me vire junto a ti? ¿Por qué no quieres que la fuente limpia y clara yo me vire junto a ti? Gracias, 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 gracias Claudia, gracias, gracias, ven Arturo, 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 muchas gracias, muchas gracias. Gracias, pues aquí estamos. Quiero decirles que como el club de golf Valle Imperial no hay un campo de golf de nueve hoyos tan largo y tan complicado como el de club de golf Valle Imperial. Vamos a seguir con unos comerciales que les ruego acepten, nomás antes quiero dar las gracias a Claudia, muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes, yo vengo aquí de Polizón. Sí. Un honor, gracias. Yo digo que sí. Pues aquí estamos. Vamos a seguir con la fiesta, con la rondalla del Ayuntamiento de Guadalajara. Muchas gracias, Arturo. Es un placer, es un honor. Sí, realmente es un placer y es un honor. Vámonos a los comerciales y luego regresamos. Café La Flor de Córdoba nació el 12 de diciembre de 1938, en frente del Mercado Corona, siendo desde entonces el preferido de los tapatíos. Hoy en día, más de 100 franquicias en zona metropolitana y ciudades vecinas. Café, café purísimo, café en la flor de Córdoba, purísimo café, la flor de Córdoba. Del tostador a su taza. Café en la flor de Córdoba, un café para crear. La Chata Terranova, donde el confort y el buen sabor se dan la mano. La cocina en los más altos estándares de higiene. Los platillos con nuestro sazón, único e inimitable. Y la atención, personalizada. Los esperamos en Terranova 405, a tres cuadras de Avenida México. Club de Golf Valle Imperial, campo de nueve hoyos con plataforma de prácticas, gimnasio con instructores certificados, canchas con clínicas de tenis y fútbol, pista de tartán, albeca recreativa, salón de clases, espacios para eventos y todos los servicios. Abierto al público, llame al 33 36 24 16 75 extensión 110. Con esta canción de Rafael Otero, bueno, esta fue, es un antecedente de las canciones, esas que dicen con amor y contra de ellas. Se trata Amables Amigos, con la rondalla del Ayuntamiento de Guadalajara de Ódiame, de Rafael Otero, que va a interpretar como solista. Fernando Moreno. Fernando Moreno, pero van a cantar también todos, ¿verdad? Venga pues, venga Fernando, vengan toda la rondalla del Ayuntamiento de Guadalajara. Adelante, adelante por favor. Adelante, adelante por favor. Odión, adelante por favor. Adelante, adelante por favor. Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más, yo humilde, tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? ¿Qué vale más, yo humilde, tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? ¿Qué vale más, yo humilde, tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura? Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo, de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos en vivo desde La Chata, solo dos direcciones de La Chata. El único restaurante que tiene fila, cola para entrar, desde que abren hasta que cierran, es Corona 126. Solo dos direcciones de La Chata, los demás son pirañas, son piratas. Nada más, estamos en Corona 126 y en Terranova 405. Yo quiero suplicarte, Beto, que hagas un paneo del restaurante para que vean que tenemos espacio. A cualquier hora que nos estén viendo ustedes, vénganse a desayunar, a comer o a cenar. Para que compartan con nosotros la alegría de la rondalla del ayuntamiento de Guadalajara. Estamos en vivo, bueno, ratitos en vivo y ratitos en atarantadito. Es una característica, no nomás de los mexicanos, de todos los seres humanos. Vamos a ir a unos mensajes, no, vamos a seguir, a seguir con la canción de, ya nos habíamos tardado, pero ya nos vamos a Juan Gabrielar. Esta canción es de Alberto Aguilera y se llama Si Quieres. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga lo que te di yo me estaría en toda la vida siempre a tu lado porque en mi vida yo estoy de ti enamorado de que te gusta ser verdad de que te quiero es verdad mas si me quieres aceptar no necesitas decir si tan solo besame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado yo me estaría y toda la vida y toda la vida siempre contigo no creas mi vida es mentira lo que te digo yo me estaría y toda la vida siempre a tu lado porque en mi vida estoy de ti enamorado de que me gustas es verdad de que te quiero es verdad así así me quieres aceptar no necesitas decir si tan solo tan solo besame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado y sabrás y sabrás y sabrás no tomo la flor de cordobo y eso que no ensayamos voy a presentar van a despedirse con una canción de Camilo Sexto yo recuerdo que Camilo Sexto cantaba muy alto primero porque mide como dos metros y luego porque pues una voz muy delgadita que no se sabía si va a haber un solista o van a ser todos Camilo Blanes o Camilo Sexto él la mejor interpretación de Jesucristo superestrella en español es la de Camilo Sexto su voz era muy buena él lo que es mediados de los 70 a mediados de los 80 él José José eran la ley pues sí además fue es cuñado fue cuñado de de la superestrella de Juan Gabriel que es la española Rocío Durcal sí porque se casó con Junior su hermano vamos a presentar a todos para despedir con un buen deseo el y el barrio donde nacieron o donde viven cada uno me dice su nombre el barrio en donde habita y un buen deseo así que ya tuviste cinco segundos y cuál es tu buen deseo mi deseo es que tengan una increíble cenana yo soy Jorge Ríos nací en San Pedro Tlaquepaque Tlaquepaque Centro pero actualmente estoy viviendo en las terrazas las terrazas o terrascas no las terrazas muy bien qué tal mi nombre es Benito López y pues nada que tengan un buen fin de semana y pues yo soy de Jalisco Alcalde muy bien no se vale repetir eh no no claro que no yo les deseo lo mejor de la vida y yo vivo en Zapopan Jalisco en Zapopan vaya y tú yo soy Armando Martínez García y vengo de Real del Valle y pues les deseo que esta vida es muy bonita para todos y un saludo para todos los músicos que están aquí en Guadalajara un saludo para todos ¿cuántas veces te has casado? una vez ¿una? solamente una vez ¿y sigues casado? si mira que aguante tómalo bien porque de estos ya no hay venga Antonio Godoy yo soy de San Pedro Tlaquepaque ahora vivo en Bugambilias pero a caray hemos progresado y ya vamos creciendo para allá muy bien a ver el que el que carga el tololocho a veces Hugo Aguilar les deseo un feliz fin de semana un feliz mes y y un feliz año ya para completar una vez y y yo vivo en la colonia de Soquipan muy bien en Zapopan en Soquipan y el señor director si Bernardo Ortiz yo soy de nací crecí en el barrio de la universitaria y ya de ahí pues nos tuvimos que cambiar acá para cerca del Briseño yo deseo que todos sigan deseando nada más que no se nos acabe la idea y el gusto de desear siempre porque ahorita nos vamos a ir a desayunar a ver si quieres desear porque si no deseas no cumples así de sencilla pues si hay muchos que que aunque de cien no cumples tu eres Eduardo Gaitán Eduardo Gaitán si de Tlaquepaque Centro buros de Tlaquepaque si y pues deseo mucha salud para todos muy bien pues tráiganse para brindar algo verdad con salud obvio bueno mi nombre es Néstor Samuel este saludos a todos los de la colonia Morelos y a los del SAUS a mis abuelos y yo deseo salud y que viva la buena música ¿cuántos años tienen tus abuelos? creo que uno tiene 64 y el otro no me acuerdo muy bien no pues están bien jóvenes ¿cuántos años crees que tengo yo? unos 60 pues 10 más y le atinas por poquito Arturo Gutiérrez a sus órdenes este yo crecí y nací muy bien crecí en el barrio de Mezquitán pero ahora resido en parques de Zapopan así que tú y yo somos de la edad no me gano yo creo que le gano como con 10 también muy bien de la edad de piedra y tú eres el solista Fernando Moreno soy de Oaxaca de Juárez Oaxaca pero ya tengo 30 años viviendo aquí en Guadalajara y que te dio Guadalajara para venirte para acá bueno igual me trajeron de chico pero Guadalajara me ha dado cultura me ha dado amor me ha dado todo lo que soy muy agradecido con ustedes pues yo también yo también yo también y mi querido amigo Octavio Alcalá si yo crecí en el barrio de la Cuauhtémoc en Guadalajara hoy estoy avecindado en las huertas Tlaquepaque muy bien ahí en las huertas venden un queso bien padre y y y y muy y muy sabroso bueno pues vamos a despedir a la rondalla del ayuntamiento de Guadalajara con esta canción dijimos del cuñado de 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 Rocío Durcal que se llama Camilo Cestos a ver otra vez ah me faltan las mujeres caray acaba de pasar el 8 de marzo y y y tú tienes un deseo para las mujeres sí que cada una de las mujeres tengamos lo que deseamos para bien de nosotras y de toda la comunidad en general que somos un complemento tanto hombres como mujeres y nos debemos respeto tanto el uno como el otro muy bien oye que bien este ya quedas contratada a ver dime dime una cosa pero muy íntima aquí solo entre tú y yo no eso no se los puedo decir a ver dime dime tu nombre eres el requinto enseñaste a tu hija mi nombre es Carolina Castro toco el requinto desde hace 35 años el barrio en el que yo me me siento plena en familia es donde yo nací donde están todas mis amistades viejas de mi infancia y este y mi hija se acaba de integrar hace 5 años la empezamos a capacitar para que también se integrara a tocar con nosotros y ahorita ya pero no dijiste el barrio el barrio es Lomas del paradero Lomas del paradero bueno mientras sigo platicando arriba el atlas verdad sí claro sí nomás volteamos la tabla y ya queda arriba sí eres el requinto estelar bueno para que no se me enojen todas son eh sí este mi nombre es Carolina Castro ya ven copio el nombre y soy también de Zapopan Jalisco muy bien déjame echarme un brinquito aquí ándale buenos días mi nombre es Gabriela Ríos yo soy de San Pedro Tlaquepaque y mi deseo mi deseo es que todos los días tengamos el ánimo o nos encontremos con el ánimo de acercarnos a lo que queremos de que siempre hagamos las cosas este acercándose a lo que a nuestro plan de vida pues por lo pronto acércate acá y me falta nada más tú Elizabeth yo soy del barrio de Mesquitán Country y pues deseo que todos reciban lo que más están anhelando en estos momentos en salud, trabajo, bienestar en general y tú que es lo que más deseas yo que más deseo acuérdate de tus hijos, de tu esposo, de tus padres pues principalmente tenerlos el mayor tiempo posible y estar con ellos pues el tiempo que que sea pues ahora sí el regalo de Dios verdad así es dijimos que se llamaba que más te da verdad que más te da de Camilo Sexto en la en la interpretación de la rondalla del ayuntamiento de Guadalajara venga venga . . ¡Gracias! 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 Celebrando los 40 años de Super Mesa, de ellos son 39 años que ha estado con nosotros la chata, empezamos transmitiendo allí en un restaurante de 100 mesas que estaba exactamente enfrente del Holiday Inn en Mariano Otero y López Mateos, era un enorme restaurante y desde entonces 39 años en este en unos 12, 15 restaurantes exclusivamente de la chata que hemos trabajado muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Café La Flor de Córdoba también con cerca de 40 años como patrocinador el Club de Gol Valle Imperial y Multiservicio San Martín, pero sobre todo a dos personas, morales bueno, unos son morales y otros inmorales es los artistas, los artistas que siempre han venido y los invitados y al público en general que nos sigue abriendo las puertas de su hogar muchas gracias muchas gracias nuestra coordinadora general es Nancy Cecilia nuestra diseñadora es Claudia Lucía en la realización está Enrique Reyes Pérez en la cámara Alberto Aguilera y Rocío Guadalupe Rocío transmitiendo en vivo desde la chata Terranova en Terranova y Angulo a tres cuadras de Avenida México Ramón Guardado les recuerda ustedes tienen la libertad usenla échenle las meñanitas a qué horas van a entrar tres no 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 Venimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bautismo, cantaron los mis señores. Con castigues y flores, yo te vengo a saludar. Hoy por sexto aniversario, te venimos a cantar. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Supermesa, Supermesa, Supermesa hay que escuchar. Supermesa tiene todo lo que podemos gozar. Canciones, entrevistas, opiniones. Supermesa, Supermesa, Supermesa hay que escuchar. Supermesa tiene todo lo que podemos gozar.